Por cuarto año consecutivo, la famosa fiesta de San Juan fue traída desde la selva peruana hasta la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, hasta donde llegaron cientos de personas a disfrutar de la buena música y comida típica de la Amazonía. Estoy probando acá el rico juane hecho de la Amazonía, con mi tacacho, juane de gallina y con mi salsa de cebolla con el ají charapita. Todas las fiestas que nosotros pasamos allá, yo he vivido todo eso y por qué no traer esa cultura a este país para que conozcan lo bueno y lo bonito que tenemos ahí. Una de las atracciones de este año fue la Tigresa del Oriente, la sonora dinamita y el famoso chef Edgardo Rojas. Además hubo concursos y bailes tradicionales. Un saludo muy especial para TV de tu amiga la Tigresa del Oriente. Es un orgullo representarme a Amazonía y más en un concurso especial que es el juane. Y así que me siento muy orgulloso de ser amazónico y un poco más de ser cocinero amazónico y disfrutar esta tradición que es nuestra fiesta de San Juan. La celebración de la fiesta de San Juan es tan importante que los lugareños un día antes se sumergen en los ríos para purificarse. Cabe destacar que representantes del gobierno regional amazónico también visitaron Nueva Jersey para invitar a la comunidad a hacer turismo. Desde Patterson, Liliana Bringas, La Mira TV.